Así, un año después de su trágica muerte, los fans de la diva de la banda cuentan con un nuevo material de colección que registra la última actuación de la cantante. Desde Los Ángeles, Jaime García nos trae las reacciones tras el esperado lanzamiento discográfico. Veamos. En medio de una gran expectativa llegó a los anaqueles de las tiendas de discos. El álbum titulado En Vivo desde Monterrey, con la grabación del último concierto que ofreció Jenny Rivera en esa ciudad mexicana horas antes de morir trágicamente. Tiene un valor artístico, cómo fue que cantó esa noche, y tiene un valor histórico dentro de lo que es el recuerdo, el legado de nuestra querida diva de la banda. En Los Ángeles no duraron los discos compactos del álbum, que abre con la música norteña. Esto es lo que toda la gente esperaba, de ver el último en vivo. Hace meses atrás, desde que anunciaron que iban a sacarlo, lo estaba la gente esperando, llamando, y se ha vendido bastante bien. Y es que también se puede escuchar la voz de Jenny Rivera, cantando acompañada solo por una guitarra acústica, y el impresionante coro de los miles de asistentes al concierto en diciembre de 2012. Sabemos que dentro del DVD, porque es un disco y es un DVD, hay también segmentos, grabaciones que vamos a poder ver por primera vez, y sabemos de que habrá una segunda parte. En el DVD hay fotografías y videos familiares de la familia Rivera. Desde que Jenny estaba recién nacida en el año 1969, hasta las imágenes del ensayo con su banda para el que sería su último concierto. Tiene ese valor enorme, lo reitero, de que es su última actuación. Esa noche en la arena Monterrey, exactamente el 8 de diciembre, horas antes del trágico accidente que le costó la vida. El primero de una serie de cuatro discos compactos sale a la venta exactamente una semana antes de que se realice un homenaje en honor de la gran diva de la banda en la ciudad de Monterrey, México, en la misma arena donde realizó su última actuación. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Y como parte de este homenaje a Jenny Rivera en el primer aniversario de su partida, este domingo ofreceremos una edición especial de Aquí y Ahora. No se lo pierda este domingo, Vuelo a la Eternidad, en horario especial 8, en el Este 7, en el Centro y en el Pacífico. Acompáñenos.